Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy es enfrente del equipo de Cruz Azul en contra de Pumas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que el Cruz Azul vencerá a los Pumas. Y también comenta desde que ciudades que lo apoyas, le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el repechaje de la Liga MX. Así que amigo, ya lo sabes, suscríbete. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 17 en su edición sabatina. Y el día de hoy amigos, tenemos uno de los partidos más atractivos de esta jornada, cuando el equipo de Cruz Azul reciba en cancha del Estadio Azteca a los Pumas. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, como se los mencioné, el equipo de Pumas visita el Estadio Azteca para jugar contra el Cruz Azul. Cracks, este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del centro de México y a las 7pm hora de California. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul, los dirigidos por Robert Dante Silboldi. Los Celestes han tenido un buen torneo en términos generales, al llegar a esta última fecha dependiendo de ellos mismos para firmar su boleto directo a la Liguita. Después de 16 jornadas, suman 9 victorias, 2 empates y han sido vencidos en 5 ocasiones. Cracks, el Cruz Azul viene de perder la jornada pasada cuando visitó al Monterrey. En esa ocasión amigos, terminaron siendo superados y el marcador final favoreció a los rayados venciéndolos por la mínima diferencia, 1 a 0. Y ahora que reciben la visita de los Pumas, tratan de sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pumas. Los Pumas han sido una de las grandes revelaciones del campeonato y quieren redondearlo con el pase directo a la Liguilla. Ellos cosechan 7 triunfos, 8 empates y únicamente han perdido un duelo. El equipo de Pumas viene de recibir la jornada pasada a las Chivas. En esta ocasión amigos, no se hicieron daño, dividieron puntos y el marcador final fue 2 a 2. Ahora que visitan el Estadio Azteca, tratarán de sacar los 3 puntos y con ello amarrar el boleto directo a la Liguilla. En la tabla general, encontramos al equipo de Pumas en la tercera posición con 29 puntos. Mientras que la máquina cementera se encuentra en la cuarta posición, también con 29 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Pumas y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN. En este caso será el Canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo en el centro de México y a partir de las 7pm hora de California. O bien, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.